En ese lugar, invitar esa conversación, les planteé un poco hoy a la mañana temprano que las personas que estábamos invitando a conversar no vienen de recursos humanos y eso hace rica la conversación, porque te lleva a pensar fuera de la caja en algunos temas. Con lo cual, charlemos un poco de esto, veamos un poco de esto que ustedes tienen para proponer y después de última, anclamos un poco en algún espacio que se conoce habitual dentro de lo que es la pregunta de recursos humanos, ¿les parece? Bárbaro, bárbaro. Claro que sí, ningún problema. Sí, sí, sí. Claramente la comunicación hoy, digamos, pasa por todos los ámbitos que tienen que ver con la empresa, ¿no? Y los recursos humanos claramente no están ajenos. Y bueno, desde las agencias, si bien nosotros venimos del ámbito de la publicidad y nos hemos ido especializando en la comunicación, básicamente estamos en contacto y en vínculo directo con todas las áreas de recursos humanos de las marcas con las que trabajamos. Por esto mismo que le vamos a contar ahora, ¿no? Que nos ha ido pasando. Arranco directamente... Bárbaro, vamos a tratar de hacerlo breve, pero lo más contundente posible. Arrancamos con este título que decimos que no es un título nuestro, no lo hemos inventado nosotros. Básicamente hablamos de marca empleadora, marca tendencia, porque nos parece que esta conversación del valor de la marca empleadora y de mirada del lado de la comunicación como la vemos nosotros, está en la mesa de cualquier director o coordinador o ejecutivo de un área de recursos humanos. Y sobre todo en el nivel de la dirección de las compañías, ¿no? Estamos analizando el valor que tienen, hay algunos debates vinculados a este tema, pero el objetivo era charlar un poquito acá y mirarlo del lado que nosotros vemos, la comunicación. Tony, usted me puede interrumpir cuando quiera. Señor. No sé cómo pasa esto. Ah, perdón. Acá arrancamos pensando en el atrás. Cuando nosotros arrancamos en comunicación, hace más de 20 años, básicamente todo, todo lo que hacíamos estaba centrado en el cliente, ¿no? El cliente estaba en el centro y toda la organización trabajaba fundamentalmente para darle servicio a esa realidad, ¿no? Todo alineaba para que le dijéramos al cliente, le contáramos al cliente una historia, por decirlo de una manera, y nos olvidamos de lo que sucedía dentro de las compañías. No era necesario que fuera consecuente. Mientras tanto, el cliente sintiera o percibiera lo que nosotros queríamos trabajar. Sí, de alguna manera también la compañía en sí lo tenía como reservado para un hecho bastante personal y propio. No lo compartía con el cliente y de alguna manera el cliente tampoco lo reclamaba, ¿no? Sí, era más importante las percepciones que se construían en el mercado que las percepciones que nacían dentro de la organización, digamos, ¿no? Y básicamente el objetivo de la comunicación en general era construir percepciones. No importaba la realidad, era construir percepciones, ¿no? La comunicación era esta idea, que nace por allá, sobre todo por finales de los 80 y los 90, de crear una historia alrededor de la marca, darle valor, entender qué era lo que necesitaba el consumidor, había grandes investigaciones de mercado, y le decíamos a la gente, hasta acá siempre hablándose afuera, lo que quería escuchar, ¿no? Claramente sabemos que de esa época, a finales 90 a hoy, han pasado muchas cosas, pero en aquel momento la cultura organizacional, cuando nos situamos allá y ya van a entender por qué no fuimos tan al origen, básicamente era disímil al sentir del cliente. O sea, lo que sucediera dentro de la cultura organizacional no tenía correlación con el sentir del cliente, el sentir del cliente no estaba vinculado a lo que sucedía dentro de la organización. Pero bueno, ese paradigma se puso en jaque, ¿no? Claramente esto venimos, hablamos mucho con Tony de lo que nos pasó en los últimos 10 o 15 años de carrera, donde ese consumidor, que era un consumidor que elegía por atributos funcionales, por plazo de entrega, por característica de un producto, por una calidad, empezó a decir, bueno, muy bien, ahora que estoy informado y que tengo acceso a lo que ya sabemos, estoy conectado, tengo muchas alternativas para vincularme con la marca, empezó a decir, che, pero ya no me interesan tus aspectos funcionales, me interesan otras cuestiones que tienen que ver con cómo vos pensás como empresa, cómo tu organización se concibe, cómo sos responsable o no con el entorno, bueno, y una serie de cosas que nos fueron llevando a cambiar, digamos, ¿no? Entonces el consumidor se volvió, nosotros decimos, exigente, consumidor más activo, mucho más conectado con lo que le sucede a las marcas en general y sobre todo observador, básicamente marcaba la cancha, ¿no? Claro, pasó de un consumidor básicamente receptor a un consumidor mucho más metido con la marca, con la idiosincrasia, con la necesidad, básicamente, ¿por qué? Porque, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales lo atravesó todo de punta a punta. Entonces, hoy al tener una red social vinculada con la marca y la marca exponiéndose también en las redes sociales, de alguna manera le da ese, diríamos, ese valor intrínseco que hoy tiene el consumidor y que lo toma como parte de su poder, ¿no? Hoy ya no tiene nada que ver con esto de lo que solamente la marca dice, sino lo que la marca actúa en consecuencia y que tiene como un hecho real por detrás, ¿no? Sí, claramente una de las cosas que se empezó a valorar y que el acceso a la tecnología nos permitió es la transparencia. Esta marca que me propone esto, ¿qué opina el resto del mercado? Esta marca que dice hacer esto, ¿qué dice la gente desde adentro? Esta marca que difunde, que es consecuente con el medio ambiente, ¿qué acciones está haciendo en relación a ese tema? Claro, no es que me cuente solamente una historia de que la marca está relacionada con el medio ambiente. No, no, voy para atrás y si es una papelera, ¿cómo esa papelera trabaja con el medio ambiente? Si es una empresa de gaseosas, bueno, ¿cómo esa empresa de gaseosas de alguna manera está cuidando su huella de carbono para que nosotros no trabajemos y no tengamos un futuro un poco más oscuro? O sea, ya entrando en las entrañas de la profundidad de la marca. Fíjense entonces que al principio hablábamos de que 80, 90, la marca hablaba hacia afuera y hacia adentro la compañía tenía su formato, su organización y casi todo estaba alineado para brindar servicio a ese consumidor que estaba afuera. Con el tiempo que fue pasando, esa realidad se fue transparentando, se fueron uniendo como una teoría de los conjuntos, hasta que el día de hoy básicamente es lo mismo. O sea, lo que la marca hace hacia adentro y lo que la marca hace hacia afuera, lo que un colaborador hace dentro de una organización o es fuera en la sociedad o en su familia, básicamente es lo mismo, tiene acceso a la misma información y está conectado de la misma manera. Fíjense, perdón, no, fíjense que hoy el consumidor habla y le baja línea a la marca, cosa que antes era insospechado, ahora ser parte de la construcción de la misma, tiene una relación mucho más cercana y el que manda hoy es el consumidor, porque el consumidor no solo recepta lo que la marca dice, sino que investiga lo que la marca realmente hace. Le ha pasado, por ejemplo, hace unos años salió un libro que se hizo muy famoso, que se llamó No Logo, donde se indagaba mucho sobre la problemática de muchas marcas muy famosas, muy impolutas, de alguna manera, tanto ellas o con quienes tercerizaban el trabajo, tenían alguna problemática o una dinámica non santa en la producción y que eran atacados por los consumidores, los mismos consumidores que antes la idolatraban. Fue el caso, por ejemplo, de Disney, que varios consumidores, metiéndose en las entrañas un poco del proceso, empezaron a detectar que todos los juguetes que Disney vendía en los parques estaban hechos en Indonesia y probablemente las fábricas que lo trabajaban tenían chicos menor de edad trabajando para eso, que obviamente no se relacionaba con el espíritu que Disney propagaba. Entonces, bueno, antes eso era impensado, insospechado, el cliente le daba exactamente lo mismo y la compañía lo ocultaba o no lo exponía. Ahora, el cliente quiere saber absolutamente cada uno de los puntos fundamentales. Si vos sos una empresa que trabaja para el bienestar fundamentalmente de los niños, de ninguna manera podés llegar a tener en ninguna parte de tu proceso niños trabajando para este caso. Y así con un millón de marcas, ¿no? Exacto. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo interno. Es decir, hasta acá estamos hablando de una marca que está conversando con una audiencia. Lo que venimos diciendo es que esa audiencia ha ido involucrándose con la marca, ha ido convirtiéndose en un explorador y le ha ido exigiendo a las marcas tener un propósito. Y acá creo que es un punto clave de la conversación porque acá salimos de lo externo, de ese consumidor que era cliente, para entender que nos vamos a correr en lo comunicacional, la mayoría de las agencias nos ha pasado esto, de mirar tanto al cliente y empezar a entender que tenemos que estar un paso atrás adentro de la organización. El propósito es algo que seguramente lo han escuchado hablar muchas veces y lo van a hablar desde el lado no solo comunicacional, sino del lado de la cultura de la organización, desde el lado de la dirección, desde el lado del empoderamiento de las personas. Pero básicamente tiene que ver con tener un para qué. El consumidor empezó a decirle a la marca desde lo adentro y para qué haces lo que haces. Es buenísimo tu producto, excelente tu crema humectante, fabricada. El qué y el cómo, divino. Ahora, ¿qué más haces? ¿Qué huella? ¿Qué querés trasladar al mercado? ¿Qué querés dejar? ¿Qué te va a suceder? Entonces ahí es donde empieza a aparecer un foco de la comunicación, y esto de tener aproximadamente unos 8 o 9 años, puesto en esto, en ayudar a las compañías a comunicar ese para qué, digamos. Porque si además tenemos un para qué y no lo comunicamos, claramente estamos en un problema. Entonces, ¿cómo involucrar a la gente con ese paradigma? ¿Cómo involucrar a los colaboradores para que sientan parte de ese propósito? Y claramente lo que se detecta o lo que se releva es que ese propósito nos exige mirar muy adentro y bien en profundidad desde el punto de vista de la comunicación, porque todo lo que proyectemos y todo lo que sucede dentro de la organización ahora se sabe afuera. Entonces, esto que decía Tony recién, si somos una organización que tiene un propósito o tiene una finalidad comercial, dentro de esa finalidad comercial definimos que tiene un propósito que es más global. Por ejemplo, hacer felices a las personas, que por eso es un propósito más universal, claramente nada de lo que hace puede ser contrario con esa realidad o puede contradecir ese comentario, digamos. Y ese mirar básicamente hacia adentro nos exige entender que el propósito es parte de la cultura de una compañía. Entonces, digo, la cultura de una compañía se resume todo, pero hay una realidad que nosotros decimos y el objetivo es pasar rápido esta presentación para entrar un poco en algunos conceptos generales. La cultura de una compañía, y ustedes lo saben bien, se define por un cúmulo de conversaciones que suceden dentro de la organización. Entonces, estamos yendo como para atrás y van a ver cómo después volvemos hacia adelante. Y si esa cultura de la organización o ese cúmulo de conversaciones, básicamente que son comunicación. Entonces, las organizaciones están trabajando mucho en desarrollar plataformas, sistemas, herramientas, algunas que ya conocemos y otras que son propias de las organizaciones, porque se han dado cuenta que lo clave es construir espacios de comunicación. Porque esos espacios de comunicación, sumados unos con los otros, construyen cultura. Y esa cultura termina definiendo un propósito marcario, que básicamente es lo que de nuevo vamos a comunicar, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, y es lo que nos conecta con el consumidor. No sé si hasta ahí se logra un poco entender por qué estamos yendo y viniendo sobre esta idea de la construcción de la cultura y demás. Y todo eso, y todo eso es lo que hace, tanto hacia adentro como hacia afuera, que el valor y la reputación de la marca como empleadora sea clave. Entonces... Fíjense, por ejemplo, en el caso de Argentina, que siempre va, no es que va exactamente a la vanguardia de las tecnologías, ni del marketing, mucho menos, pero hay en diferentes puntos a nivel de empresas que por vinculaciones con el exterior toman diferentes elementos que son fundamentales para la cultura organizacional. Hay una empresa en Argentina que desde hace ya varios años, ha sido la primera, que es una empresa muy grande de Argentina, se llama Alpargatas, que no es que hace zapatillas, ni mucho menos, sino al contrario, trabaja con la materia prima de los jeans, ¿sí? O de los... Sí, sí. Pantalones, sí. De los pantalones. Y desde hace muchísimos años fue, de hecho fue noticia aquí en Argentina, que tiene una gerencia de felicidad, ¿sí? Interno. Gerencia de felicidad. O sea, tienen un gerente de felicidad. Esto significa que lo saca a los tipos o a las mujeres que trabajan allá a divertirse, a dar vueltas por ahí y a todo eso y a trabajar menos. No, al contrario. La gerencia de felicidad apunta a que la gente que trabaja dentro de Alpargatas pueda tener una formación independientemente de su trabajo directo e intrínseco, sino que un complemento para que ese trabajo pueda ser mucho mejor desarrollado, ¿sí? Entonces, que empiezan a generar un montón de cuestiones que exceden el famoso, ¿se acuerdan cuando aparece Google con la cancha de básquet, con el ping-pong y con la...? Bueno, excede un poco eso y empiezan a trabajar inclusive con vinculaciones familiares, ¿sí? Y empiezan a tener días de familias para que la familia pueda llegar a estar un día con ellos porque entienden que así se potencia la necesidad de vinculación y por ende así su trabajo, ¿no? Y empezar a producir más y trabajar mejor. Y no significa que esa empresa tiene que ser algo que la gente se va a reír todos los días y que no va a tener ninguna problemática. Pero cuando eso suceda, ese tipo que tenga una problemática independiente va a ir a esa gerencia de felicidad y va a tratar de solucionarlo, ¿no? Es de alguna manera como el lugar donde uno puede llegar a ser un poquito más escuchado y más comprendido y que excede el típico departamento de recursos humanos, ¿no? Porque trabaja desde otro lado. Hay un punto que menciona Tony acá y que nosotros lo vemos mucho y lo conversamos con todas las áreas de recursos humanos con las que la agencia trabaja y es hasta hace algunos años todo eran premios incentivos, días de regalo, días de campo, actividades lúdicas. Entonces ya no hablamos de buenas intenciones en esto de la comunicación. Básicamente hablamos de una definición que tiene que ver con el bienestar. Y la comunicación acá es clave porque en un país latinoamericano y un país como puede llegar a ser Argentina aún más incrementado, hoy el colaborador no tiene mucha certeza de cuánto tiempo puede estar en esta organización, de qué contexto puede cambiar y lo puede dejar aún sin trabajo, de qué está haciendo la compañía para que él mantenga su fuente laboral o incluya nuevas fuentes laborales. Entonces todo eso, cuando hay comunicación y está bien resuelto y hay un programa de trabajo de comunicación, lo que hace básicamente es construir el bienestar de las personas. Y ese bienestar evidentemente se traslada en eficiencia en el trabajo, se traslada en el clima, se traslada en la conversación y por ende construye la cultura organizacional. Esto para nosotros es clave. La comunicación, hoy trabajamos más en la comunicación adentro que afuera. Porque si logramos una buena comunicación adentro, esa comunicación explota hacia afuera y va construyendo como una cascada a lo que es el público. Nosotros siempre hacemos ese concepto de los anillos. El primer anillo, el segundo, o sea, si el corazón, si el core de la compañía es X y el primer anillo complementario son sus operarios o la gente que trabaja allí y el tercer anillo será la familia y el cuarto serán los vecinos, los primeros, de alguna manera, propaladores de esta idea, de la idea de una compañía, va a ser la gente que trabaja ahí y que no puede llevarse a las patadas con lo que nosotros comunicamos de manera publicitaria, por así decirlo. Hay un montón de casos donde nosotros tenemos varios acá en Argentina, en Córdoba, que de alguna manera muchos tienen que ver con la vinculación, no tanto política, sino que no sea, hay un trabajo un poco más de empresas que de alguna manera salen a decir que son perfectas, que son impolutas, que son divinas, que están siempre atentos a vos y toda esa historia, y que cuando después cualquiera de esa gente va a ese lugar, llámese banco, un baile seguro, un hospital, una marca de alimentos, se empiezan a encontrar con absolutamente todo lo contrario, entonces nosotros siempre tenemos una frase que decimos que cuando la comunicación es muy, muy, muy buena de un producto que no lo es tanto, hace que rápidamente todo el mundo se dé cuenta que ese producto es malo, ¿sí? Porque cuando lo va a probar, cuando lo va a sentir, siente exactamente lo contrario de lo que está haciendo la comunicación. Por eso para nosotros, el de adentro hacia afuera, el desde el núcleo de la compañía hacia afuera, es fundamental. Nosotros tenemos empresas con las que hemos trabajado que han sido muy, 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 son muy importantes. El caso de, por ejemplo, Tarjeta Naranja, que fue una tarjeta regional, que después se terminó transformando en una tarjeta nacional muy fuerte, compitiéndole a Visa y a Mastercard, y que de alguna manera, en algún momento del proceso, quiso llegar a algunos puntos fundamentales de América Latina, que estuvo en dos o tres países diferentes, pero una compañía que creció muchísimo, y desde el momento en que creció, siempre el dueño trabajó desde la misma manera. No hay nada que salga hacia afuera si no está validado por el último de los empleados, ¿sí? Por el último. O sea, cuando, por ejemplo, querían sacar una, antes de sacar una campaña hacia afuera, hacían el estudio de mercado adentro, y le preguntaban a su propia gente, desde el que limpiaba, hasta el super vendedor de tarjeta, cuáles creían que eran los caminos fundamentales. Y ese input lo tomaban para realmente empezar con la agencia a trabajar una campaña hacia afuera, porque ellos entendían esto, que si desde el corazón nosotros no manejábamos nuestro espíritu, nuestra forma, nadie nos lo iba a creer hacia afuera. Una de las cosas que decimos entonces, que es clave, durante mucho tiempo trabajamos en el parecer, durante mucho tiempo trabajamos en el ser, y ahora tenemos que trabajar en ese equilibrio natural y en esa necesidad de que sea consecuente lo que decimos con lo que hacemos. Y ahí nos parece que la comunicación es el puente, el canal de conversación, la comunicación, y todas las herramientas, sean tecnológicas, humanas, personales, personales, se han convertido en, nada, en herramientas claves y necesarias para que esto funcione. Tony, te ha dado un ejemplo recién que nosotros lo sintetizamos con esto. Una compañía puede invertir millones de pesos, dólares, o la moneda que sea, para contar el origen de su materia prima, como tenemos un caso muy cercano, no vamos a dar marca por las dudas, pero hasta un comentario de un colaborador que está vinculado a un área de insumos negativo para que toda esa inversión no funcione. Entonces, ¿quién tiene más peso? ¿Qué es lo que tiene más peso? La inversión publicitaria, lo que podemos contar como una historia hacia afuera, y le podemos dar todo el romanticismo o todo el estilo que querramos, si hacia adentro la cosa funciona de otra manera. Entonces, es clave ordenar la comunicación hacia adentro, es clave empoderar, es clave co-crear herramientas, mensajes y formatos con los colaboradores para que eso luego derrame. Y posiblemente no vamos a necesitar inversiones millonarias para construir una marca empleadora, vamos a necesitar consecuencia entre lo que hacemos y lo que decimos que hacemos, digamos. Y ahí está este debate que hoy hay a nivel global, hay muchas cuestiones, incluso dentro de esto empieza a aparecer la cuestión del perspectivo de género, la cuestión de dolarizar salarios, hay muchas cuestiones que ustedes sabrán desde lo técnico, que nosotros lo tocamos desde lo comunicacional, que generan debate y en muchas compañías lo están poniendo a prueba y están trabajando el modelo de la autogestión, incluso la autogestión de la comunicación, o sea, son hoy los colaboradores los que generan la comunicación, con el propósito de neutralizar todas esas situaciones. No sé si están hablando de allá o hay un ruido, pero por las dudas sí. No sé qué. Está muy escuchado perfecto, Franco y Tony, la verdad que está sumando muchísimo, por lo menos para mí, la conversación que estamos teniendo. Sí, vamos para adelante. Bárbaro, bárbaro. Bueno, estamos tratando de redundar sobre lo mismo. Lo cierto es que cada compañía tiene que descubrir sus herramientas y sus canales porque no es lo mismo una compañía de servicios que una planta industrial, una ONG, un Estado, cada uno tiene sus formas de vinculación interna. Pero lo más claro para nosotros es que una marca, esto que decimos, que una marca sana y sólida nace primero en el interior de la organización. Nos vienen a ver muchas veces marcas nada de diferente origen que lo que nos piden es que le contemos qué hacen al consumidor. Y nosotros lo primero que tratamos de decir es no, muéstrenos a nosotros qué hacen ustedes. Trabajemos internamente para entender si eso que ustedes quieren decir es lo que la gente va a percibir y ahí desarrollamos algunas estrategias. Por eso siempre le decimos por lo menos a nuestras marcas que nosotros nunca funcionamos como un proveedor. Nosotros somos un partner, somos un socio estratégico que nos metemos en las raíces más profundas de la marca y porque si no, no hay ninguna forma de que nosotros podamos trasladar al público masivo la esencia de ese tipo o esa mujer que lo empezó solo en un garage desde su casa y que necesita de alguna manera que después ha crecido y ha funcionalizado de una manera como mucho más más abarcativa y que hoy tiene una empresa o una compañía muy fuerte y que de alguna manera no puede no puede vincularse ¿no? En esto que decíamos con Franco en algún momento esto del ser y el parecer ¿no? Esta cosa de que hay tanta cantidad de marcas que son ¿sí? Que son realmente y que no pueden parecer o que les cuesta llegar a la gente ¿no? Y eso tiene mucho que ver por esto porque no vinculan su corazón su core su esfuerzo primario con la gente ¿no? Tratan de ir desde otro lado y hay un montón de marcas al revés que son ¿sí? O sea que parecen un montón y que de alguna manera en el ser interior no son nada ¿no? Sí Nos empieza a pasar una cuestión por supuesto que vienen hace algunos años de moda todo lo que tiene que ver con los influencers y los micro influencers nada un influencer o micro influencer puede contarnos de un viaje en avión que lo invitó una compañía europea para viajar desde Argentina desde Lima o donde sea a Europa le puede contar y nosotros que lo seguimos un poco vamos a creer por supuesto tenemos ya claro que es parte de una ficción es parte de ese storytelling que contábamos recién pero cuando vemos que un colaborador de esa compañía hace algún gesto con la compañía como por ejemplo si le ocurre armar una donación con los colaboradores y armar algún desarrollo para ayudar a determinadas cosas nos damos cuenta que hay una cultura de esa organización que también empezamos a valorar ¿y qué pondera más? un influencer que me está diciendo que qué bueno que viajar en first class a Madrid o entender que un colaborador que seguimos en redes o que lo tenemos en LinkedIn y que sabemos que trabaja en esa compañía nos cuenta que esa compañía y todos los colaboradores están trabajando en una acción social con el objetivo de lo que tantos chicos de la Argentina de Perú de Bolivia de República Dominicana o de mismo Costa Rica van a viajar por primera vez porque no han tenido recursos eso seguramente es gratificación y es una realidad tiene que existir primero como cultura y si eso es real como cultura y yo como consumidor lo puedo valorar eso influye mucho más que una campaña en medios audiovisuales mucho más que el uso de los influencers entonces fíjense el poder de una persona que no es influyente no es influencer porque no tiene un millón de seguidores pero desde su espacio puede construir un relato o puede destruir un relato en solo 5 minutos entonces qué clave que es la comunicación qué clave que haya un propósito como marca qué clave que ese propósito lo desarrollemos comunicacionalmente lo informemos lo construyamos con nuestros colaboradores los hagamos parte de eso porque en definitiva en la voz de ellos donde esto tiene mucho más credibilidad que en la nuestra digamos que en la voz de los comunicadores nosotros estamos desde afuera solo para guiar para ordenar para ayudar a detectar cuáles son esos contenidos que más van a conectar con el público interno o ayudarlos a elegir la herramienta más correcta si son reuniones de trabajo si son actividades fuera de la oficina si son redes sociales o si es alguna plataforma digital con el objetivo de conectar lo importante es empoderar a la gente para que tenga información hay toda una discusión ahora que se establece también en producto de la misma transparencia de que las organizaciones en el tiempo nunca quisieron contarle a la gente cuánto ganaban cómo era su negocio y hoy las compañías más avanzadas de hecho nos pasa en Argentina con Mercado Libre le dice a cada empleado cómo es el negocio cuánto gana cómo gana de dónde gana cuánto va a ganar cómo puede ser su carrera salarial si él trabaja de tal manera en el modelo de las organizaciones tradicionales eso era imposible y la oportunidad que le daban a uno es acompáñame hace todo tu esfuerzo y vamos a ir viendo a dónde llegás ahora está todo tan accesible y que claramente la comunicación es transversal y por eso arrancamos la comunicación la charla pensando en que la comunicación está en todas estas partes el tema es saber utilizarla bien y entender alguna cosa que es fundamental y que esto no va a cambiar más tanto para adentro de la organización como para afuera el mundo nuevo es un mundo para siempre beta para siempre nosotros acá adentro lo llamamos como para siempre Airbnb como un mundo extremadamente colaborativo siempre a prueba siempre tratando de mejorar y eso es adentro o afuera un claro ejemplo de esto que en este caso fue Nike hace un par de años Nike saca una plataforma de realidad virtual donde permitía que en los locales específicamente en Estados Unidos vos pudieras como no como usuario como consumidor entrar al local ponerte unos anteojos de realidad virtual intervenir una zapatilla crearla como vos quisieras y a partir de ese momento esa zapatilla se iba se producía y te llegaba a tu casa en X cantidad de tiempo la tuya la que vos habías hecho o sea la customizabas 100% con la base que ellos te daban bien eso después creci ahora eso que fue fundamental y fue una maravillosa herramienta de marketing ¿dónde nació? nació en el corazón de la compañía o sea nació como un pedido de empleados de la compañía que querían tener sus propias zapatillas hechas a gusto y a piachere por ellos a partir de ahí la compañía primero lo prueba con ellos o sea los empleados tenían sus zapatillas customizadas propiamente propiamente dichas había mucha gente de diferentes países mucho trabajaban con los colores de su bandera con diferentes texturas pero esos fueron los primeros y a partir de ese éxito interno salta hacia afuera para tener un éxito mayor con el consumidor tanto es así que después redoblan la apuesta y donde el consumidor que podía generar una muy buena zapatilla para él pero que si nadie consideraba que esa zapatilla era buena para el mercado en general también la ponían a la venta y ese consumidor iba a cobrar una equis cantidad de porcentaje de dinero de regalías por su venta en todo el mundo ese concepto dice Tony de la co-creación para siempre colaborativo está instalado trabajamos para bodegas una de las bodegas más grandes de la región digamos de toda América que antes tenían enólogos para desarrollar los productos y hoy desarrollan productos pero participan a los colaboradores en la elección de qué producto sale al mercado o qué no cuando antes se sentaba en una mesa de 4 o 5 personas y eran las que decidían ha ido cambiando trabajamos con compañías que fabrican productos ultracongelados o helados en este caso cremas heladas y los gustos los diseñan los colaboradores y el colaborador que diseña un gusto lo traslada al mercado se lo cuenta a su familia y ahí empieza una cadena de valor donde che qué bueno queda eso y eso que contaba Tony recién de los anillos no tenemos un caso chiquito que le queremos contar un ejemplo muy actual perdón antes de entrar ahí como para cerrar yo imagino que muchos de ustedes y si no está bueno investigarlo un poquito para cerrar justamente este tema que imagino que han escuchado mucho hablar de la economía naranja y los que no me parece que está buenísimo para indagarlo un poco pero entender porque es la base de lo colaborativo pero lo colaborativo con beneficio no solamente el colaborar porque sí sino el colaborar para que se transforme en un negocio pues la economía naranja es siempre es una oportunidad para tomar en cuenta el talento de los otros intercambiarlo intercambiar esas ideas y dar de alguna manera vida a un producto completamente innovador y diferente lleno de ese valor intelectual entonces de alguna manera es transformar esa idea colaborativa en beneficios si la economía naranja está explotando muchísimo empezó en Europa y realmente es de alguna manera se está transformando como en el ABC de de los trabajos colaborativos pero con beneficios concretos a mediano plazo cualquier cosa si de alguna manera me parece que funcionaba piola como cierre pero si algunos no lo conocen está bueno meterse en ese mundo porque realmente es maravilloso acá les queremos contar un ejemplo pequeño de una compañía con la que empezamos a trabajar hace prácticamente dos años cuando nos vienen a ver se trata de una marca de pinturas que en Argentina tenía una historia muy grande había llegado a ser entre las dos más importantes de toda la región pero cuestión esta de empresas multinacionales se va vendiendo a una mano a otra mano hasta que la toma imagínense que esta empresa está básicamente en Capital Federal en Argentina la toma una empresa del interior de la provincia de Córdoba la segunda provincia de la Argentina entonces imagínense la situación de todo este equipo de gente que estaba liderado por una multinacional y de golpe pasaron a estar liderados por una empresa del interior con todo el preconcepto que eso lleva con todos los sesgos que eso lleva y esa compañía llena de temores sus colaboradores llenos de temores digamos era gente que que claramente tiene una cuestión de qué va a pasar con su trabajo si van a quedar cómo va a suceder esta cuestión entonces trabajamos con ellos durante básicamente seis meses para entender qué era la necesidad y nos dimos cuenta que había una palabra que la gente repetía todo el tiempo dentro es como que nos falta movimiento nos sentimos sin movimiento no sabemos dónde vamos qué vamos a hacer vamos a tener nuevos productos no a dónde vamos cierran abren qué es lo que va a suceder entonces se generó como un concepto que básicamente se llama el color en movimiento que fue un concepto trabajado para la comunicación interna el objetivo era comunicación interna que la gente entendiera que lo que estamos haciendo vamos a poner vamos a llenar de color esta compañía que lo está necesitando que está un poco gris y lo vamos a poner en movimiento lo vamos a hacer crecer vamos a hacer una línea de producto vamos a crear nuevos espacios comerciales vamos a generar canales vamos a trabajar y trabajar y trabajar y así nació este concepto que después terminó convirtiéndose básicamente al principio no tenía un logo no tenía un eslogan funcionaba como una cuestión de una cultura o una herramienta y terminó convirtiendo voy a mostrar una pieza en la base fundacional de una campaña de comunicación hacia afuera pero previamente tuvimos que resolver lo que sucedía hacia adentro previamente tuvimos que resolver esos momentos de dolor y lograr que la compañía se sienta movilizada una vez que movilizamos la gente sola salió a decir che esto entonces es el color en movimiento y después ahí nos dimos cuenta que era el momento correcto para sacar una campaña publicitaria allá afuera que tiene varios momentos no los voy a hacer perder tiempo porque son varias piezas después se las podemos compartir a Martín para que las comparta porque entiendo tenemos que ir redondeando pero fíjense lo importante que es que cuando uno logra hacia adentro entender que es lo que está pasando el hacia afuera siempre es más fácil y nosotros como publicitarios nuestro origen nos mandaba el mandato era tenemos que trabajar para el consumidor y hoy es tenemos que trabajar para el movimiento interno de la compañía para que ese movimiento genere una ola hacia afuera y logre la trascendencia de las empresas y cierro con una frase que conversamos con Tony muy simple pero un juego de palabras y básicamente decimos que si comunicación es cultura y la cultura moviliza hacia un propósito ese propósito nos lleva hacia la necesidad de tener consistencia y consistencia es la reputación que se percibe en la marca claramente la reputación en la marca empleadora y la marca empleadora es el futuro parece un juego de palabras pero fíjense que arrancamos con comunicación y terminamos con futuro y eso es lo que entendemos necesita una marca empleadora comunicar ser transparente empoderar utilizar canales desarrollar herramientas para que para que sea valorada para que esa reputación se lleve hacia afuera y nos permite darle consecuencia al negocio porque en definitiva estamos hablando de empresas o de industrias cuyo objetivo es un objetivo transaccional pero la única chance que tiene de tener futuro es construirlo a partir de la comunicación desde adentro hacia afuera espectacular 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 gracias 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 y aquí quiero abrir acá con las mesas de trabajo preguntas si a ustedes les parecen si y charlamos un poquito bárbaro bárbaro perfecto alguien quiere preguntar algo y que no estaban cosas y que surgían cosas acá está Carmen gracias 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 por compartir el conocimiento y experiencia quisiera que nos pudieran facilitar un ejemplo en donde ustedes han desarrollado todo este proceso de comunicación para fortalecer cultura si en ese espacio han tenido la integración con la alta dirección por lo que mencionaban comunicación es importante pero no es más aún poner en práctica los comportamientos asociados a todos esos procesos de comunicación eso realmente es lo que genera cultura la congruencia de lo que digo pienso y hago además de comunicar mi ambiente para que todos estemos en la misma dirección si comparten un poquito con nosotros la experiencia asociada a eso bárbaro coincido coincidimos 100% ¿no? esto que decíamos por eso dejamos de hablar del storytelling de contar una historia para hacer una story doing una cosa real concreta digamos que que tenga o sea no solamente decir sino hacer tiene que ver con eso que planteabas recién una de las compañías más emblemáticas con la que hemos trabajado desde que nació desde que nació trabajamos más de 20 años con ellos fue Naranja que como Tony les contaba recién una compañía que nace de una dupla de profesores de educación física que con su estilo con su impronta crean una casa de deportes ¿por qué su estilo y su impronta? porque ustedes imaginarán que en cualquier lugar del mundo que pensamos en un profesor de educación física pensamos en una persona amable empática que entienda al otro que lo ayuda que lo estimula que está todo el tiempo generando juegos para que esa persona digamos siga profesionalizándose o siga en esa carrera ellos crean una marca que se llama Salto 96 y en el tiempo después crean Naranja cuando crean Naranja el secreto del trabajo el secreto del trabajo del abordaje era esta cosa personal no perder ese vínculo personal que se había construido o sea que cuando dos personas tenían un local comercial y fueron creciendo pero no perder ese espíritu del profesor de educación física no perder ese espíritu pero ir profesionalizándolo en el tiempo con eso trabajamos muchísimo en entender que era más importante la comunicación hacia adentro que cada colaborador como decía Tony recién no había nada que sucedía fuera de la organización que no se hubiera comunicado previamente hacia adentro fue el primer lugar que allá a finales de los 90 por ejemplo cuando íbamos a lanzar una campaña publicitaria nos juntábamos juntaban a todos los colaboradores en aquel momento entraban en un teatro estamos hablando de 400 personas hoy no entrarían ni adentro de un shopping completo en el mundo pero básicamente contarles qué iban a hacer y se lo contaba de persona su dueño o alguno de los colaboradores de la alta dirección para que entendieran la importancia que esa acción que se iba a hacer hacia el mercado tenía para toda la organización ahora eso sucedía como un caso por supuesto después se armó todo un desarrollo de planificación se armaban herramientas se fueron definiendo herramientas tecnológicas donde la gente podía crear productos hoy hay herramientas y desarrollo de áreas de núcleos de áreas de metodologías ágiles para el abordaje también de la comunicación interna en fin es una compañía que ha ido recorriendo con la par de la herramienta de la evolución de tecnología sin perder la vista esa impronta hoy no podemos hablar que sea más una tarjeta de crédito o una vintage pero básicamente entendiendo que nació de un comercio y hoy es una vintage entonces es como esa posibilidad de ir amalgamándose en el tiempo en las situaciones tiene que ver con que durante todo este proceso era ir trabajando internamente en la coherencia de lo que decimos y lo que hacemos imagínese lo humana que era la tarjeta que en un momento o el trabajo interno que hacían que era muy 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 grande llega un momento un estadio de esa tarjeta un hecho extremadamente financiero donde viene un banco muy importante de la argentina a comprarla a querer comprarla bueno compra en un principio la mitad un poquito más pero el mismo banco les dice que no iban a poner absolutamente a nadie del banco en el management de la tarjeta porque el mismo banco sabía que si se involucraban de la manera que históricamente un banco se involucra iba a romper ese trato que esta tarjeta tan particular tenía con su público interno y con su público externo entonces fue durante muchísimos años el banco dueño pero nunca metiéndose en el management concreto de la tarjeta y una cuestión de algunos valores que la compañía siempre planteó o sea una vez que definió su cúmulo de valores su decálogo de valores que tienen que ver con una estructura de puertas abiertas con una estructura democrática con una estructura lo más horizontal posible bueno todo eso estaba plasmado en toda la comunicación y todo el tiempo eso estamos diciendo la gente no había que golpear la puerta a nadie para venir a pedir algo o sea lo importante es que se fomentaba eso que vengan a la puerta que digamos básicamente pasen a traerme propuestas que trabajemos en equipo que no haya diferencias digamos generacionales o diferencias de rangos sino que estamos todos en el mismo propósito y se trabajó fundamentalmente la herramienta en eso trabajaron durante muchos años la herramienta del abordaje personal entonces se trabajaba por clusters donde cada área directiva digamos iba contándole a sus colaboradores y esos colaboradores trabajando en un concepto de pirámide derramando todos los conceptos ¿no? bien invertido sí, que quien fundó la compañía habla de una pirámide invertida porque en realidad lo que hacía era en ese momento poner al consumidor como eje todo lo que se hacía como era antes en los 90 era hacia el consumidor pero mirar hacia adentro esa lógica es lo que les permitió ser consecuente entre la cultura porque para trabajar en ese punto con el consumidor tenía que estar resuelto todo lo anterior y ahí es donde funciona y fueron una de las primeras compañías especialmente en Córdoba que no solo el gerente del área puntuaba a sus empleados sino que los empleados puntuaban a su gerente ¿sí? que eso fue como bastante innovador y dinámico para la época del año para la época no sé si respondimos a la pregunta o nos fuimos por otro lado pero es un caso muy interesante y tenemos algunos otros pero no queremos exceder en tiempo de que ayudamos y lo digo más simple a una federación de cooperativas vitivinícolas imagínense que la industria de vitivinícolas en la zona de la región de la cordillera en Argentina Mendoza y todo lo que es muy fuerte esta compañía era una cooperativa eran cooperativas unidas en cooperativas imagínense el déficit comunicacional o sea que había personas que pertenecían a cooperativas estas personas que pertenecían a cooperativas muchas veces tenían un pico una pala o una herramienta de campo estaban alineadas en cooperativas que no tenían muchas herramientas que a su vez se alineaban en una federación de cooperativas desarrollar todos los canales de conversación para que desde la persona que estaba en la vid cortando la uva en tiempo y forma supiera que tenía el respaldo de todo este proceso que él le iba a permitir que su uva iba a llegar a un buen destino a partir de un proceso de calidad nos llevó mucho tiempo y utilizamos muchas herramientas reales y concretas y hoy como les decía hace un rato un caso es el cuarto si mal no recuerdo el cuarto productor vitivinicola del mundo y eso lo permitió esta mezcla entre la inocencia del productor la coherencia de todo el proceso y la relación real entre el ser y el parecer no importaba lo que se decía afuera importaba lo que sucedía adentro porque nos miramos hacia adentro y la construcción de la comunicación era hacia adentro y eso es lo que permitió nada ser más potente que aún una marca comercial que tuviera mucha inversión publicitaria y pusiera la inversión publicitaria en contra su producto gracias Franco no sé si habrá otra pregunta acá tengo una gracias muchas gracias por la información que nos presenta mi nombre de mi tema tengo dos inquietudes la primera es que se debe cambiar que se debe transformar al interno de la organización para preparar por decirlo así el terreno para implementar una marca empleadora o para empezar una marca empleadora es la primera y la segunda un tiempo promedio de acuerdo a su experiencia que tal vez se tomen para implementar una marca empleadora en una organización ¿cuánto más o menos? ¿Quieres responder a la verdad? No a ver creo que como decimos hace un ratito cada organización en su contexto en su realidad y la desincrasia que le toca trabajar tanto de su industria como su mercado tiene particularidades o sea no es fácil transpolar un caso a otro posiblemente esta federación de bodegas que le decíamos recién llevada no sé a Chile funciona distinta llevada a Uruguay podría funcionar distinta y llevada a California sería diferente la realidad indica esto el proceso es largo es un proceso donde lo más importante es mantener una palabra que para nosotros es la clave que es la consecuencia ser consecuentes con lo que hacemos y lo que decimos es la única manera si nosotros somos dos colaboradores nosotros creemos que nuestra organización tiene una mística especial tiene una magia que le hemos logrado y hemos desarrollado un modelo que en algún momento se lo podemos contar diferente a lo que son el resto de las agencias al menos nuestro mercado pero nosotros fuimos dos cuando fuimos tres mantuvimos el mismo estilo de conversación el mismo estilo de gestión cuando fuimos cuatro igual y hoy que somos digamos 40 o 50 personas nos manejamos exactamente de la misma manera si nosotros hubiéramos ido cambiando eso y no hubiéramos sido consecuente entre lo que decimos hacia afuera y lo que hacemos hacia adentro estamos en problema entonces una compañía cambia el director y el director empieza a traer otra o sea que no hay una no hay una un trabajo a largo plazo casi diríamos concreto y directo que excede a quienes estén entre medio yo creo que no existe el objetivo de ser marca empleador esto es una personal y podremos establecer una discusión al respecto para mí no existe el concepto de marca empleadora existe una compañía que tiene legitimidad que genera adherencia que genera empatía con sus colaboradores y con su entorno inmediato y ahí nace esta marca no creo que uno pueda decir quiero ser marca empleadora y se puede trabajar nosotros tenemos el caso de un conocido amigo que tiene una hoy diría una cadena de call center y contact center y lo que él lo que él decía era siempre lo mismo es decir yo no voy a hacer nada de lo que no dije que iba a hacer como punto de partida son más los no que los sí no hacer lo que no definimos como propósito hacer o sea ser consecuentes con eso para nosotros es clave puede llevar empezar a construir este empate y este vínculo y demás básicamente un nivel de consecuencia de dos a tres años nos va a exigir para poder tener ese valor pero depende de nuevo el contexto la situación las acciones las herramientas lo que decimos al principio pero si esto no es una política de estado por así decirlo nada de lo que hagamos entre medio va a funcionar esto tiene que acceder a todos nosotros que estamos trabajando entre medio y acceder hacia un objetivo fundamental que es esto de generar de alguna manera una empresa que tenga realmente ese espíritu que pueda trasladarlo tanto adentro como hacia afuera se me ocurre una herramienta que sí es importante que nosotros la utilizamos en todas las marcas donde trabajamos y puede ser como una primera puntita para desarrollar todo que nosotros le damos el manifiesto si una organización tiene un manifiesto que podría ser una visión actualizada de la misión visión y valores si uno tiene un manifiesto y es un manifiesto que es un decalo de esos valores que la compañía quiere tener y eso logramos trasladárselo a toda la gente que lo conozca tenemos un pasito hacia adelante creo que el punto cero de toda esta construcción es en algún lado esté documentado ese propósito esa búsqueda esa intención para que cada colaborador que esté en la compañía o se sume ya esté alineado con eso y después hacer docencia por supuesto de eso pero capaz que el primer documento maestro en el que uno trabaja y empieza a construir es ese impecable franco Tony gracias hay otra pregunta ¿no? ¿estamos bien? super super agradecido vamos a dejar los datos de contacto de ustedes para si alguno les quiere escribir para dudarse y quitarse por las por las redes y bueno los empiezo con este aplauso muchísimas gracias gracias a ustedes bueno muchísimas gracias un placer que tengan buena jornada gracias